Hola, hoy yo les voy a enseñar cómo ver televisión en vivo. Primero van a su buscador. Yo tengo el Google Grom, que se los recomiendo, y le damos clic para que se agrande en su pantalla. Luego nos va a aparecer esto. Ustedes tienen que poner el Gran TV. No se preocupen que yo les voy a dejar el link en la descripción. Aquí tenemos muchos canales. Canales al aire, de deporte, de noticias y muchos más. Yo voy a elegir el 13. Está cargando. No demora mucho. Como ven, ya está apareciendo todo. Acá les va a aparecer canal 13 y acá canal 13 en vivo online. Hay que bajar para abajo y se van a encontrar con esto. Suben por si se les va muy abajo. Les va a aparecer esto. Y ustedes hagan clic en encerrar en todos los carteles. Y ahí les va a cargar. Esto es gracias al IP Flash. Y acá pueden ver canal 13 en vivo. Sacan los carteles. Y acá lo pueden ver en vivo. Muchas gracias. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal y ve muchos más tutoriales. Muchas gracias. Chau.